Yo quisiera ser un cajadito y poderme elevar por el viento Y llegar donde está mi amorcito y de nuevo sentirme contento Ay paloma, palomita blanca, tú que puedes cruzar la montaña Yo te pido que hagas esta carta a mi novia que se fue a Chihuahua Yo te encargo, palomita rante, que le digas que sufro bastante Que si puede, regrese al instante, que no muero si sigue distante Ay paloma, palomita blanca, tú que cruzas los mares volando Anda bella el saco de mi casa, que mis brazos ya están espiando